Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 En realidad era cortina que quedó tema pero nos quedamos copados charlando con Agustín ya lo tenemos Agustín Arro, psicólogo deportivo parte del cuerpo médico y técnico de alguna manera también de Bahía Basket bueno, gracias por acercarte Agustín. Bueno Leo, chicos muchas gracias a ustedes por por invitarme digamos y para charlar un poco de esta área del deporte que es una ciencia que está cada vez más desarrollada y acá en Bahía también se está desarrollando mucho Le mandamos un saludo antes le agradecemos a Luguitas Mateoli que nos hizo el contacto y por supuesto saludamos a todo Bahía Basket a todos los chicos, a Pepe también Vorterix está muy vinculada Vorterix es sponsor y bueno, quien les habla hasta hace poquito era el locutor, veremos si nos sentamos a negociar nuevamente, si hacemos la presentación pero bien bueno, lo tiramos a la mesa, recién veníamos charlando de este tema, de lo que pasaba y profundizando un poco tomando tomando de ejemplo a Centurión un poco yo pienso que a veces los medios muy por arriba, bueno justo estaba viendo la tele antes de venir y en Fox había una psicóloga deportiva pero también le buscaron un poco esa vuelta lo importante a ver lo importante de la de la unión grupal y la primera pregunta sería es importante la vida que uno lleva afuera de un plantel este psicológicamente hablando para la influencia en el grupo es importante digamos un psicólogo deportivo tiene en cuenta lo que hace un jugador cuando se va del entrenamiento cuando sigue su vida eso se tiene presente es un poco también la función no somos simplemente una cuestión de de tratamiento en en consultorio nada más es importante también diferenciar un poco esta idea de la psicología del deporte que tienen que bueno que es terapia o que trabajamos con los locos si hay que sacar hay que hablar bien y explicarle bien a la gente básicamente no y tampoco es psicoanálisis se apunta al rendimiento deportivo y muchas veces este el rendimiento deportivo implica este varias facetas y bueno como les mencionaba muchas veces lo que influye en la competencia es la parte emocional entonces yo por ahí lo que veo es que si un deportista en su vida no está equilibrado emocionalmente y pasa mucho en el argentino pasa mucho si hay que tomar a cada jugador digamos individualmente en cada grupo y en cada sociedad es muy particular es muy distinto en capital es diferente a Bahía Mendoza es diferente a San Juan a Colombia a cualquier lugar digamos en el mundo entonces la parte social influye en Buenos Aires está muy desarrollado digamos la psicología del deporte y en cuanto a tu pregunta o sea pensemos también que son adolescentes los jugadores son adolescentes nos olvidamos pensamos que son tipos de 40 tipos que tienen que aprender y saber y ya están como maduros pero tal vez por el lugar que ocupan uno los ve como bueno un referente una valoración importante además tienen porque estar en los medios de comunicación y la trascendencia que tienen más si un jugador estuvo afuera jugando en algún equipo indudablemente si no hay un equilibrio emocional si no hay educación emocional y educación del área invisible digamos del entrenamiento invisible esto es la psicología la nutrición la kinesiología la preparación física la medicina del deporte es el área invisible digamos no se ve no vas a ver este digamos gente del cuerpo de los cuerpos médicos charlando sobre temas en particular pero justamente es muy importante hoy en día lo que es el deporte toda esta área todas las ciencias aplicadas al deporte son importantes para justamente trabajar esta cuestión del equilibrio emocional de la educación y un jugador que justamente si bien cada jugador es particular si yo me acuerdo del caso de Ronaldinho lo menciono siempre que él él decía que antes de jugar un partido tenía que tener relaciones sexuales el día anterior por ejemplo y el tipo tenía talento tenía magia pero ¿dónde terminó? claro todo este desequilibrio emocional que fue un plus para él el Barcelona y tuvo muchísimos momentos históricos y lo puso en el mundo digamos al Barcelona pero después decayó digamos no tuvo no se sostuvo no mantuvo el nivel no tuvo este equilibrio que tiene Messi por ejemplo claro que es un chico que desde muy chico empezó a entender toda esta cuestión del área invisible digamos te consta que ha hecho terapia Messi si bueno en los planteles juveniles hasta hasta el 2007 justamente que ayer me parece antes de ayer se cumplieron 10 años del último mundial que ganó Argentina estuvo Marcelo Roffé un psicólogo deportivo con el cual me formé y trabajó con Peckerman muchos años en Argentina y en Colombia también y él tenía esta condición además de la nutricional el descanso el descanso es fundamental entonces bueno todo lo que apañe claro todo lo que estábamos hablando tiene que ver justamente con ese entrenamiento invisible que si no lo tenés justamente la confianza después va bajando digamos no te recuperas bien vas bajando en confianza vas bajando por supuesto que el talento y la parte técnica la vas a tener la vas a vas a entrenar digamos pero después todo lo otro si no lo tenés yo te pregunto tenemos 40 preguntas cuando empezó a nombrar yo pensaba en todos los campos no solamente el deportivo y los distintos o sea el tipo distinto la persona mujer o varón la persona distinta al resto en una disciplina o en un campo de algo distinto distinto que tiene un don un talento especial un talento distinto un maradona un maradona un Messi por lo general generalizando por lo general tienen un desorden personal vos imaginate siempre pongo estos deportes que me parece que son en la Argentina que vienen de un estrato social bajo digamos en donde cuando llegas a a la primera división digamos cuando te encontrás con esos mundos pasas de la nada al todo pasa en el fútbol comúnmente acá en Argentina y en el boxeo y ese desorden ese mareo una vez me contaba un profe cuando hice la especialización allá en Buenos Aires estaban jugando eran los primeros inicios de la chancha Amazoni gran delantero independiente pero el tipo hizo estaban en Mendoza me acuerdo entró no lo veía nadie no lo saludó nadie quien es este fue metió dos goles no podía entrar después al hotel entonces todo ese mareo en un ratito me acuerdo Maravilla Martínez cuando volvió después de pelear con Chávez se tuvo que poner este este unos anteojos especiales para no ver la cantidad de gente que había entonces miraba para adelante porque si no se mareaba bueno muchas veces te consta ese mareo de que es real digamos es casi casi este casi mareo real digamos y pasó hablando de boxeo pasó como por nombrar dos y grandes grandes boxeadores han terminado mal casi todos tal vez el caso de Centurión debe haber un poco eso pero yo pensaba a ver vamos a poner ejemplos para no tocar así puntualmente uno pero yo caigo en un bueno yo voy a primera me encuentro con vos y te digo Agus mirá a mí yo el sábado salgo a mí me gusta salir yo sé que tengo el día libre tengo el día libre porque podés tener el día libre tienen el día libre los jugadores sí sí vaya vas que pasa tienen el día libre el descanso la recuperación es fundamental no te vamos a preguntar ni decir a quién vimos en el boliche no mentira no vamos a quemar a nadie pero chicos han demostrado que tienen un comportamiento ejemplar pero digo tengo el día libre yo te digo mirá yo quiero salir quiero ir al boliche porque me gusta ir al boliche porque sé que voy hay riesgos porque son lugares donde pueden ocurrir cosas bueno ahí están también las creencias que tenga cada uno en relación al boliche porque si vos vas a salir y vas a tomar por ejemplo y te vas a coquetear con cualquier tipo de sustancias eso por supuesto va a afectar a tu rendimiento pero si tenés educación si sabés a qué vas a salir y justamente te sabés comportar no necesitas un psicólogo al lado para que te lo diga justamente esto es educar es educar es darte las herramientas después vos podés decidir sabés los caminos que hay entonces muchos chicos salen porque tienen tranquilamente aparte en la edad como decíamos muchos son adolescentes es como lo que pasa es que bueno hay que ver si tendrán que tomar decisiones en su vida porque son decisiones también que tienen que ver con esto ayudarlos a tomar esas decisiones y mirá si vos qué querés de vos porque no tiene que ver con eso querés ser exitoso triunfar triunfar en el deporte ganar plata qué es lo que vos querés salvar a tu familia pero mirá si vos salís y no te podés controlar no podés salir o sea o busquemos la manera de que no eso implica la motivación muchas cosas que hacemos en la psicología del deporte es poner objetivos el establecimiento de objetivos si bien parece algo fácil para decir bueno queremos salir campeones a fin de año no es algo tan de una reunión de 5 minutos sino justamente lo que implica esto de salir campeón o llegar a primera los sacrificios las cosas que claro y si realmente tener los recursos necesarios para hacerlo porque muchos por ahí tienen el talento y dicen no pero por ahí no me veo más adelante de acá a dos años no me veo en otro lugar bueno ver que se puede ir formando digamos si vos tenés una flexibilidad cognitiva amplia digamos en cuanto a las áreas de tu vida tenés mucho más recursos más herramientas claro si vos nada más tenés algo en específico y esto pasa mucho en la cultura del fútbol en la cultura de los grupos como en cualquier otro deporte pero en el fútbol he visto particularmente el tema de salir a divertirse salir a tomar algo digamos y que también se ve reflejado en muchas cuestiones de los medios de comunicación después por supuesto muchos medios como decían ustedes transversan o agarran una puntita y se hace una bola muy grande que sí sí va mucho la idiosincrasia también del país como vos hablabas de que el argentino es muy de comparar seguimos en el fútbol Messi y Maradona y Maradona es el dios más humano que hay dijo Galeano y es real se me vino cuando nombraba jugadores deportistas Montenegro me parece que en el básquet puede ser puede ser un sí Hernán comunica bastante esto de que él no eligió ser talentoso digamos le tocó y cuando te toca muchas veces cuando tenés este talento y a los 15 años debutaste y a los 16 17 años te vas a Europa encima en esa época en esa época te drafteó un equipo de NBA él cuenta siempre una historia de que lo vio a Charles Barkley que en ese momento era top top llegando a las 7 de la mañana digamos claro entonces bueno esos son también los referentes es lo que observó él igual seguro ah mira si él llega a las 7 de la mañana listo claro pero justamente bueno también están los referentes sin tocar ni manchar a nadie pero están esos referentes que hay en muchas instituciones que deportistas en vez de tomar agua toman Coca-Cola por ahí entonces para los más chicos digamos el tema educacional es importantísimo y me consta que bueno en el caso de Centurión que en Racing y en Boca hubo un psicólogo sí pero bueno justamente acá es más es más amplio digamos la mirada y ver un poco esa personalidad y hacia dónde qué lo toca digamos por ese equilibrio emocional que hablábamos al principio yo imagino que no sé siendo vos psicóloga te deben atrapar estos casos en el sentido que bueno sería agarrar poder colaborar los buenos a él no le cuestan trabajo los buenos a vos te cansan equipo bueno correcto lo que pasa como decíamos al principio también tiene que ver con esto con la motivación con la superación con potenciar un equipo porque si se busca depende de los objetivos que también se plantea el equipo el cuerpo técnico o el que rige en ese momento la entidad pero tiene que ver con esto de bueno si estamos más o menos todos ordenados de modo bien que no se pinchen porque vaya más que bueno ganó un torneo de liga ganó esto llegó a la final bueno muchachos no terminó la liga y cómo motivarlos para seguir avanzando y que no duelan tanto los músculos bueno ese es el exceso de confianza muchas veces la falta de confianza y el exceso de confianza te baja en rendimiento justamente ese equilibrio la confianza parte de lo emocional y de la toma de decisiones entonces si vos ese equilibrio emocional no lo tenés y porque ganaste dos partidos pensás que sos Dios es muy difícil después estabilizarte y a muchos les pasa sucede eso pasa el mismo Manu que lo ha mencionado en varias entrevistas cuando él llegó el 2005 acá que era casi MVP estaba en lo más alto del mundo digamos y él decía por ahí estaba yo y después estaba Dios entonces tuve que entender todo esto él tenía 26, 27 años sos un chico sos un chico sí, sos un pide y a mí me asombra mucho ese equilibrio que ha tenido Messi en su vida puede jugar bien o puede jugar mal tiene talento indudablemente pero cómo se ha mantenido en 10 años con la familia un tipo que está con la familia que se lo ve muy familiar o que se lo ve cualquiera de nosotros pensaría no, si yo estuviese lo primero que decís no, si yo tuviese la plaza que tiene Messi el éxito que tiene Messi yo creo que debe ser difícil estaríamos más cerca de ser Ronaldinho claro bueno, los brasileños le ha pasado mucho eso claro el brasileño ahora Neymar bueno lo va a hacer tiene sangre carioca ellos tienen que estar de fiesta también es un caso Adriano Adriano terminó en la favela bueno sin ir más lejos como es el 9 de Boca que se fuera que lo echaron porque estaba fumando en el Osvaldo Daniel Osvaldo bueno, Daniel Osvaldo también me parece puede ser un caso eso de tal vez que Daniel Osvaldo decidió ya porque aparte al toque que el vasco bueno que lo echaron se puso a tocar la guitarra y ya no importó más nada como que ya tenía el video decidido para dónde ir y el tema también pasa en el antes digamos en la parte deportiva y educacional a Daniel Osvaldo le estaban haciendo una vez una nota vi hace un tiempito que estaba en el español que fue crack era un animal que estaba jugando en la en la hinchada ahí en la platea estaba fumando y todos lo aplaudían digamos porque esta cuestión de lo que es el crack y la cuestión de lo valioso que es digamos cuando hace tal cosa que lo mismo no pasa con Diego digamos entonces desde lo emocional lo que implica al hincha al fanático le perdonás todo lo mismo le pasó a Logro Fabiani que fue ídolo antes de jugar y así fue digamos y terminó entonces bueno todas estas cosas si no las balanceás vos en tu cabeza si pareciera como que si tenés un desorden salvo excepciones tal vez porque el Diego hablamos del Diego no son muchos los que desordenados en su vida son exitosos o perduran en el tiempo porque parece que un talentoso llega por su talento pero no fue muy ordenado tiene éxito y después no lo puede mantener no la sensación de que se van pinchando también sigo con lo que es lo social lo más amplio o sea cómo se puede medir en este caso Osvaldo que estaba fumando un cigarrillo y si otra persona está con una copa de vino que igual hace mal porque me parece que se apunta a eso el tema es los excesos el exceso los excesos son más que nada porque una copa de vino bueno más o menos tenemos una botella ¿cuáles son aquellos desórdenes en los que prácticamente no se puede trabajar en un atleta de mediano o alto rendimiento? desórdenes que no se pueden trabajar alimenticio yo estaría complicado por ejemplo yo estaría muy complicado y el tema del alimenticio parte más no solo una cuestión alimentaria necesaria para el deportista para darle energía sino más bien psicológica y el chocolate el helado que es tan rico hay muchos deportistas que les encanta el helado la casa de comida la casa de comida además que tenés mucha gente que te invita la tentación es tremenda y las tentaciones son tremendas entonces tomá Diego tomá le pon no no porque una mandarina una mandarina ¿cómo hacés? es muy difícil y hay una cuestión social también de que si todos estamos comiendo acá algo en particular y está el deportista y se tiene que aguantar o no y ahí está un poco el tema de la motivación ¿qué buscás vos? ya Agustín ayer me morfó un cordero te llama a los pibes bueno dale andá a trotar que andá a bajar eso pero bueno debe ¿y cómo trabajás? ¿lo trabajás en forma individual? intuyo que debes tener charlas en equipo charlas periódicas constantemente en este tema en lo que vos me decías porque el tema de la recompensa siempre uno cuando hace un esfuerzo necesita una recompensa porque si no es hacer un esfuerzo en vano constantemente bueno pero ver qué conductas lo más saludables posibles pueden ser esa recompensa ¿sí? porque nos pasa yo entreno entreno básquet chiquitos también claro y cuando se porta bien un chico ¿qué le da? una golosina comúnmente ¿no? vas a una golosina y después después se la sacan después cuando sos grande pará después se la tenés que sacar claro entonces ir educando desde chicos es fundamental en ese sentido ¿sí? ¿a quién le gusta una barrita de cereal una manzana? ¿a nadie? pero bueno justamente nos valemos a través de conductas y si hay conductas lo más saludable posible es ¿qué más difícil? ¿un chico o los padres que están diciendo bueno ahí ya te metes en otro terreno amplio un gran terreno y amplio sí hay padres de todo tipo digamos y el padre en el deporte se juega mucho el tema de la herida narcisista como se dice en psicología de los psicólogos lo encuentran a nombre a todos buscamos teorías pero tienen que definir pero justamente tiene que ver esa herida narcisista digamos desde el psicoanálisis se habla y Freud la mencionaba y que tiene que ver justamente con lo que vos no fuiste los chicos es el deseo del padre de que sea un Ginóbil o un Messi y se ha descubierto que no va a ser ni Ginóbil ni de Messi es Juancito y Juancito podrá jugar o no mejor que Messi una de las cuestiones también que tenemos una de las funciones que tenemos en nuestra mente es comparar somos seres sociales y comparamos constantemente la comparación con Messi y Maradona constantemente siempre existe el tema es justamente equilibrar y razonar pensar un poco más imagino que los chicos yo quiero llegar a me comparo con y tratar de sacar eso siempre tener un referente está bueno pero vos vas la idea es poder superar a tu referente como superar al maestro digamos Lebron James por ejemplo en el basque su referente es Jordan bueno ver hasta donde puede ir pero entender lo que es él como jugador no necesariamente ser como Jordan vos sos Lebron James y lo vas a poder superar en cuanto lo que vos te motive lo que vos te quieras superar a vos mismo por eso es importante tener un referente saber hacia donde vas pero encontrar ese equilibrio justamente que tiene que ver con la parte emocional de lo que sos vos porque no vas a ser Jordan vas a ser Lebron James bueno y en el deporte pasa muchísimo tener referente está buenísimo es importante porque te da un horizonte yo tengo muchos chicos que quieren ser Redivo por ejemplo ya te empiezan a decir o poneme la 12 de Redivo bueno justamente empezar a darle esas indicaciones de que es tu referente pero vos sos vos si vas a poder ser mejor o no de lo que seas vos justamente comparándote con vos y con poder superarte a vos ahora que loco vos trabajas con los chicos que quieren ser Redivo y con Redivo que los chicos quieren ser él porque tenés de los dos lados porque también Redivo asumir Lucio es eso que ya tiene si se quiere una presión o una exigencia porque la verdad es que si a Lucio lo vemos conduciendo sin cinturón a 200 kilómetros por Alem lo va a ser un buen referente y está fuera de él pero ya él me parece que supera lo deportivo y ya es un referente social bueno Manu mismo lo decía esto a ver en los referentes de que él su ídolo era Jordan tenía todos los posters de Jordan y Popovich lo puso 7 segundos lo enfrentó en la última temporada de Jordan lo enfrentó 7 segundos y dices paró él un poco a pensar y dice mejor me parece porque los ídolos quedan ahí en ese estandarte si por ahí me pongo a charlar con vos que eras mi ídolo y me pareces una persona bueno una persona común y corriente justamente por eso idolatrar está bueno en su medida yo digo que siempre idolatrar o fanatizarse está bueno hasta hasta que empieza a afectar otras cosas lo mismo pasa en el fútbol soy hincha acá se pone en cuestión el ser y el hacer justamente soy hincha ya te saca un poquito de esto es medio amplio no me interesa porque me interesa y lo vamos a usar en otra charla te vamos a invitar nuevamente para hablar del fanatismo si querés porque a veces el fanatismo llega a lugares complejos y nosotros al punto que venga uno y tire un gas pimienta en un alambrado en una copa libertadores y termine bueno ese es el fanatismo que te despersonaliza que te pone del lado de la masa de que hay que ganar por ganar porque el éxito es ganar y no existe el fracaso no existe y ese fanatismo muchas veces al deporte a lo que implica a los jugadores dentro del campo de juego lo terminan lo terminan ensuciando ya Marcelo Rofea hace un tiempo decía lo saludable es el deporte muchas veces lo patológico o muchas veces hasta lo enfermo termina siendo lo que rodea a veces el fútbol no siempre no siempre pero en muchas ocasiones pasa esa cuestión y justamente tiene que ver con uno la parte de la psicología del deporte también trabaja con los hinchas pero bueno bien hacemos este juego Diego Boca final de Copa Libertadores pierde la final ¿es un fracaso? no vamos no sé depende si le da positivo a Centurión porque no lo cuidaste antes no hemos perdido Copa me ha encantado más allá de la angustia que genera no capaz en caliente uno en caliente la persona puede decir un montón de burradas pero no no lo considero por más que quiero que siempre gane es muy difícil llegar a un fracaso deportivo yo creo que intuye que la palabra fracaso ni debe estar en el no el fracaso está o hay que saber también que se puede no llegar a un objetivo porque no hicimos ciertas cosas está la frustración justamente tolerar la frustración es lo más complicado y en los grupos deportivos cuando podés tolerar esa frustración ese que te podés equivocar ya hay un plus tremendo en el equipo de decir bueno no va a salir todo perfecto porque uno se mentaliza y se mimetiza que va a ser esto vamos a llegar de un día para el otro a salir campeones están las instituciones también tenés River Boca que tenés que salir campeón digamos aparece el tenés el tenés acá no queda otra que es estás obligado a salir campeón claro estás obligado Barcelona Real Madrid los clubes top de cada país y a nivel mundial tienen que salir campeón justamente esa motivación es como extrínseca tenés que hacer debés hacer y está la otra motivación realmente si querés salir si tu deseo es y ahí esa motivación que es intrínseca es la más valorada y donde más podés hacer donde más podés trabajar porque si realmente vos contratás pongamos un caso un centurión y vos le decís tenés que salir campeón firmame ahí que la cláusula es que tenés que salir campeón y ya al tipo le empieza a aparecer esa presión que no tenía en otro momento por ahí entonces en Boca los jugadores tienen que tener una personalidad y una capacidad para asimilar esta presión necesaria que por eso la fortaleza mental está en los jugadores de Boca está la fortaleza mental no cualquiera no cualquiera y el desgaste a los grupos desgastados como te parás vos frente a un bueno te pararías o si te paraste alguna vez se me viene a la mente la selección tres finales perdidas ese desgaste ese manoseo otra vez otra final ese otra vez perdido como hacer para con semejante bomba porque son todos jugadores de renombre de equipos importantes como te manejarías o bueno la selección tuvo un coach por lo que tengo entendido que trabajó me parece que en la última Copa América los objetivos por supuesto de las selecciones es salir campeón no es también como Boca no es que te denle miedo tampoco a eso no seguro bueno esa es la creencia justamente y pará me estás diciendo que tengo que salir campeón si es el objetivo que tengo bueno justamente los ganadores la mentalidad ganadora apunta constantemente a superarse y a hacerlo mejor los grupos desgastados es un es un caso amplio hay diferentes etapas digamos en la formación de un equipo justamente no cualquiera forma un equipo bien está lo que es colectivo lo que es grupo y lo que es equipo el equipo sería lo más alto y que apunta justamente a un objetivo en común nosotros podemos ser un grupo por ejemplo estamos acá reunidos y cada uno tiene su objetivo pero va un poquito por otros lados sí a ver siempre comparando porque la generación dorada es un equipo las leonas también sí digo los chicos de volei aunque no salieron campeones lo mismo sí ¿por qué? y justamente las entrevistas son importantes para ver lo que dice el deportista y Manu mismo lo decía que mañana en esa generación dorada pudo encontrar que todos esos cegos se nuclearan claro en un objetivo en común y apuntaran todos a lo mismo vos imaginate que hoy la generación dorada está en Ibiza pasando las vacaciones se juntaron y sigue habiendo esa la mitad claro porque vamos a lo que él decía lo primero se mantuvo no fue que fue un logro deportivo y después bajó tuvo como 10 años más o menos son 10 años de estar a la altura de las circunstancias no bueno pero es cómo manejar esos cegos justamente después cambiaron entrenadores o algunos jugadores fueron rotando digamos pero como todos esos cegos decir pará vos no vas a hacer la figura a Ginóbil y decirle vos no vas a hacer la figura vas a tener que poner tu ego acá en el medio para que todos juntos podamos transitar este camino que no es fácil y hay algunos jugadores que no lo asumen y no lo tienen en cuenta por ejemplo en Boca Palermo con Riquelme supuestamente no se llevan bien pero a la hora de producir eso evidentemente quedó evidenciado que pueden no ser amigos o ser excelentes compañeros porque hasta incluso no sé si parece ser que no tenían una gran relación ni siquiera en los vestuarios y demás pero adentro de la cancha lo dijo Riquelme una vez adentro de la cancha es mi hermano yo quiero ganar y se lo toca dar porque la mete bueno justamente el tema de la motivación hay una cohesión hacia la tarea o hacia lo social indudablemente este equipo apuntaba siempre a la tarea ejecutar y hacer lo mejor posible en cuanto a su rendimiento y la parte social quedaba de lado entonces no es una cuestión tuya y mía tal vez no sea lo más cómodo no lo sé porque comúnmente se sabe y se dice que si vos te llevas bien con tu grupo es como que vas transitando eso también y también vas tolerando un poco mejor digamos esas frustraciones en cuanto a lo que te decía de las etapas del equipo la primera es conocerse cada vez que surge más allá que hayan los mismos nombres todos los años a principios de temporada surge un plantel nuevo que se tienen que ir conociendo si viene gente nueva se van otros justamente bueno esa etapa ir transitándola y después aparece una etapa de conflicto donde vos ya no eras el lindo que parecía ser en la pretemporada todos los equipos siempre pasan siempre no hay manera de que mirá porque ahí bueno Voluca vos jugaste vos te llevabas bien con todos tus compañeros vos fuiste jugador profesional no profesional no bueno pero había tu juguete en primera pero si tenías presión sentías presión en el momento o vos tenías una hinchada una terapia la hinchada la hinchada te presionaba sentía no sé lo que te pregunto alguna vez se han metido al vestuario ah si tenías ego para no pasársela a un compañero tuviste alguna vez vos fuiste buen compañero pero tuviste compañeros que eran si estrella figurita el tipo que lunes martes no entrena el miércoles corre dos vueltitas a la cancha el jueves hace fútbol y el sábado es titular y eso como caía bueno eso para los entrenadores también es importante trabajarlo porque justamente si le das eso es educar también claro el talentoso no viene nunca a entrenar y viene el viernes es el rebelde digamos en el equipo que porque tiene talento va a jugar y vos le estás dando eso pero vamos a decir el técnico no mentira vamos a decir el técnico no 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 diga nada no es que muchas veces no corre por cuenta del técnico sino que el tipo viene y te dice no me tiró el abductor en un club de bajo recurso ¿cómo haces para comprobarlo? ¡ay! te tocás ir es imposible claro es difícil bueno por eso cada la mirada y lo que haya vivido cada uno digamos en diferentes planteles es importante es importantísimo bueno pero en lo social aparece mucho y un he encontrado un poco buscando algunos rasgos de los equipos que realmente triunfan tienen una fortaleza mental importante no por ganar no por ganar saquemos un poco el resultado sino por el rendimiento que pueden generar y el plus que pueden dar por ejemplo Simeone en el Atlético de Madrid tiene no digamos 11 perros pero tiene 11 que son no es el Barça no es el Barça y bueno ha llegado a finales de Champions League ha ganado campeonatos entonces vos decís ¿Pielsa con el Olympique de Marsella era? Sí ¿El Olympique? Sí, Pielsa también Ranieri con el Leicester claro que lo echaron seis meses después lo echaron por una cuestión de resultados se olvidaron que era el equipo de media tabla o menos bueno Jainz está haciendo un buen trabajo en Argentinos Juniors que ahora ascendió pero están haciendo un muy buen laburo y también son chicos y no hay grandes estrellas ¿viste? y bueno y estas dos capacidades que te digo es la capacidad de resolver problemas porque el conflicto va a haber siempre el que llegaste vos y nos llevamos bien y ya después del primer mes ya no eras el tan bueno el tan lindo es la capacidad de bueno pará no sos igual que yo no eras lo que yo pensaba pero te acepto más allá de esas circunstancias bueno esa es la capacidad de resolver problemas y la interconfianza lo que podemos generar en el grupo digamos hay jugadores en el fútbol sobre todo que no se pasan la pelota claro ahí está la confianza digamos no yo sé que se la paso a él y me meto en un quilombo claro o la importancia del arquero de eso que genera esa confianza o porque tuvo un problema no tiene que ver con es la confianza es un montón bueno Valdés mismo Valdés mismo necesitaba a veces entrar en ese en ese conflicto para potenciar para potenciarse me acuerdo un Real Madrid Barcelona hace unos años 2011 2012 10 minutos 10 minutos en el Bernabéu encima cada estadio es particular yo estuve en el Bernabéu y es como la bombonera básicamente es muy cerrado y la presión y la presión de la gente te come digamos la cabeza más a un arquero si no tenés esos recursos para afrontar y pierde una pelota gol de Benzema 1 a 0 dos pelotas después se la pasan a Valdés tomá tenés la confianza del equipo no es porque te hayan metido un gol no te lo vamos a dejar recuerdo eso 3 a 1 se termina ganando el Barça bueno eso es llevar a un equipo digamos a lo máximo de resolver problemas constantemente que no lo resuelven ellos en cancha en el momento ahora entiendo porque nunca me pasaron la pelota bueno Agustín la verdad que da para charlar 5 horas es apasionante te vamos a invitar un día para hablar de Palermo yo creo que Palermo es uno de los tipos para analizarlo psicológicamente porque de 3 lesiones gravísimas que tuvo y agarrar una pelota por tercera vez para bater un penal nuevamente la confianza de ese muchacho la mentalidad ganadora me parece que es un ejemplo para muchos deportistas entiendo yo sin conocer mucho más yo creo que es un referente importantísimo y él en su retiro estuvo 6 meses planificando su retiro justamente con una psicóloga en boca llegaba acá de entrenamiento bueno después esperame que charlamos y es el que más o menos afrontó bastante bien digamos ese retiro haciendo diferentes cosas no volviendo el tema del retiro y volver si vuelvo un ratito más dijo no pará hasta acá llegué y de acá para acá empiezo a hacer otra cosa es otra mi identidad digamos bien abu contanos rápidamente cómo estaba yabás que estás trabajando ya están en plena temporada los chicos si bueno se hizo hasta hace un bueno el campus se terminó con la post temporada digamos después de la temporada algunos jugadores siguen trabajando digamos y ahora planificando bueno mañana nos reunimos con el cuerpo médico para planificar un poco lo que es la temporada y algunas reuniones que hay y calculo que el 7 de agosto ya empieza una pretemporada fuerte digamos con algunas ausencias porque bueno Maxi Juan Baulet están convocados para la selección hay algunos chicos que están bueno de Uruguay también por ahí se van al seleccionado de Uruguay los chicos nuevos así que con algunas hay ausencias pero bueno esta nueva liga digamos que se empieza que es diferente a todas las otras la liga más larga del mundo porque es tremendo ya tienen todo medio planificado ya tienen si si el cuerpo médico termina cuando porque arranca en tiene alguna fecha arranca a fines de septiembre bien y termina en ahora ya la quieren terminar en julio digamos pero ponerle San Lorenzo terminó hace dos semanas y ya tiene que empezar la vuelta así que bueno si difícil más que nada porque en otras sociedades por ejemplo en el sistema universitario de Estados Unidos se juegan 30 partidos al año claro si bien la NBA jugás 82 más playoff pero son 6-7 meses y después después de un descanso porque mental físico bueno habrá que seguir trabajando para mejorar esas cosas agradecemos nuevamente a Lucas Mattioli prensa de Bahia Vázquez a toda la gente de Bahia Vázquez a Pepe a todos los chicos te agradecemos la visita y bueno lo invitamos para la próxima a pesar de ser el rojo y que dicen que son los reyes de copa no importa cuando quieran cuando quieran ¿qué edad tenés? 30 no lo vi campeón ya me iba a decir no por una cuestión de familia fue ¿ah sí? sí sí yo porque ya es tengo identificada con cada equipo ¿sí? ¿a dónde tengo que llevar la discusión? bueno esa es la personalidad justamente ¿viste? el de Boca tiene una personalidad particular y el River otra el de Independiente vos pensás a ver que dice un psicólogo deportivo ojo con lo que va a decir vos pensás que el de Boca nosotros decimos que hay mucha anti Boca como que todos los equipos le quieren ganar a Boca existe eso y eso hace que el hincha de Boca también sea un poco así porque si todos te quieren ganar y todos te quieren es como que perdés con Banfield y vienen todos a decirte que perdés con Banfield y de Banfield hay dos hinchas que invadían ¿no? o más bueno debe haber más pero no creo bueno a Boca porque también le ha tocado la confianza y lo que vos decís también y cómo te manejás en la vida es también con las cosas que le ha tocado una época gloriosa culpa de Román de Riquelme de Palermo de Bianchi donde te podés hacer una espalda digamos eso después bueno hay que ganarle a el rival hay que ganarle al el deporte es todos los días la historia está y se cuenta por ejemplo están las vitrinas pero el deporte es todos los días y repetir el rendimiento todos los días la otra vez estaba viendo perdón que me salga pero estaba viendo unos videos unos casos en particular en donde ya está ya ganaste por ejemplo al deportista ya ganaste saliste campeón de algo para qué querés seguir repitiéndolo digamos bueno esa es la superación constante y bueno en el deporte es esto es querer superarse constantemente si no si no ya terminó si no vivís de las vitrinas claro de las vitrinas bueno Agus un millón de gracias porque aparte fue medio rápido todo lo que sucedió y bueno te copaste venir a la entrevista así que bueno te mandamos un abrazo y te esperamos la próxima bueno muchas gracias a ustedes y nos vemos muchas gracias Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1